Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos a The League of Legends. Y bueno, en esta ocasión me ha tocado jugar con nuestro gran y pequeño y enorme y raro y estúpido amigo. Nos ha tocado jugar con Sion, esta vez. Estamos en Aram, obviamente, y es mi tipo de juego favorito. El otro se me hace muy, pero muy lento. Ya sé que quieren verme jugar ahí, güey. No soy malo, pero tampoco soy tan pro. Pero no me gusta jugar en Greta del invocador porque es tan, pero tan lento. O sea, hey, poro, 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 ven, poro, 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 chuporo. Ahí está. ¿Debería el de hasta allá? Ah, no, lo de acá. Hijo de la... Hijo de la... Pinche miniguel de mierda. Hijo de la... Hijo de la ñunga. No me gusta iniciar así porque... Uy, a la virga, güey. ¿Qué pedo? Miren, el maestro allí está cabrón. Si lo sabe utilizar, manco allí va a estar muy machín. La verdad sí va a estar puto brón. El equipo contrario está muy, pero muy galleta. ¡Oh, y ese... Güey, cómo le bajó con la carta, eh! Órale, puto. Ya no tengo más nada, o sea, ven. Está un poquito acá. ¡Adiós, papá! Eso es lo malo de ese pinche miniguel de... A la verga. ¡No mames! ¡A la madre! Hijo de la verga. Chica tu madre. ¿Qué pesó, madre, pushar? ¡Dale un putazo! ¡No, güey! ¡No, güey! Así no se puede, sí. Así no se puede. Venle con el lag. ¡Miche banda loca! ¿Vean cómo van comprando? La banda parece que... ¿Sabe tú lo que hace? La neta se ve lo que hace, ¿no? ¡Mira ahí! ¡Les huele la verga! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! ¡Pum, hijo de la chingada! 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 ¡Ya! ¡Ya la cagaste! ¡Mérenle, por puto! ¡Ya, con eso! ¡Pum, hijo de la chingada! ¡Inche maestro g de mierda! ¡Se siente de don vergas, no! ¡Pum, hijo de la chingada! ¡Manko g! Voy bien mal banda Como ya tiene un rato que no juego LOL Voy bien mal Ya ven que ahora en el canal he estado subiendo APB He estado subiendo un poco de todo La neta si me está costando Sobre ese pinche pendejo Vean los putazos que meto banda No wey Ah mames Ay ese wey tiene un pinche tino Sobre la culera Sobre la culera Toma Lo voy a jugar a velocidad Para que vean Bueno a ver si me da chance de jugarlo a velocidad punch Porque cuando uno lo juega es a velocidad A la goma banda A la goma en serio Está bien loco el pedo eh A ver vamos a ver si le doy a alguien con el ulti Ahí te voy a la verga Puck Vieron cuánto A la madre Cómo bajan esos weyes Ayuden Ayuden Yo me pongo No hay pedo A huevo A huevo Más para hacerlos a un lado Los weyes Quedan muy vergas pinche enano No está corrido No está corrido Es que he jugado Es que he jugado esta madre Lo he puesto en todos Le dejo el static nada más O le dejo la hidra voraz Y a la goma Y a la goma Cómo los matas en corto Lo mal es que casi no tienes vida No Pero esa es la cuestión también Ese es el chiste también de Sion Porque puedes utilizar su pasiva de zombie Que pega bien locochón Oye pinches vergas no Pinche mono Ah ya me la sé Ah huevo iba a dejar de estar mal Oh que pegao Hija de la verdad Ya te quité el escudo Ya te quité el escudo Ah bueno ¿Quieres morir? ¿Quieres ese pendejo? ¿Qué hubo con ese güey? A ver vamos a darle algo de velocidad Y yo creo que le voy a meter otra cosa No sé ¿Qué tiene este güey? Igual y el de irra voraz ¿No? Me encanta Sion A mí me encanta un montón El personaje de Sion Digo Como estaba antes Hijo le estaba horrendo el cabrón Por eso era pinche personaje Salido de media build De PlayStation güey Pensaba de la verga Esa era pinche personaje ¡Pero es mi hijo! 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 Ven como pega de rápido No, imagínense con todas Uy como bajaron Ya te cayó la verga No les digo que esto es otra onda Imagínense con esta que te va subiendo la vida Esta la hidra voraz No, cuate Háganse para allá Podemos poner el target más velocidad No, ahí voy Rifado, rifado Rifado el team Vean, o sea, cuánto baja No, vamos a ganar en corto A ver, ¿saben por qué también me gusta más Aram? Porque ya sales con nivel 3 O sea, tienes para tus 3 skills chidos Ay, la va a cagar esta Sales con tus 3 skills y tienes para comprar, güey Me tocó y no me hizo nada Ven acá, hijo de la verga Métale, pón, chico de su pinche madre Ya me mataron Pinche lobito, güey Órale, güey Yo a Carmen no la sé utilizar, eh La neta, y esta se la trae, pero Vuelta madre, eh Uy, casi Uy, casi Ya me lo imaginé ¡Mankoji! Mucho en Mankoji, fruto Ah, no mames Ahorita les caigo, ahorita les caigo Venga les cabrón Eh, puto, pura patada Ay, papi Ringo De una patada en el culo Vean, chequense, eh A la virga, papá ¿Qué hubo? No, que subida y que la chingada No, no les dí ya Están minions enemigos suyos Para aventarle uno Ah, oh, oh Hijo de la pinche puta madre Ven acá Ay, pedo, ya le bajamos Pinche troll Ok Dey troll Otro más, papá Eh, otro más Ahora imagínense Supongan ustedes que tuviésemos tres Miren, es más Voy a vender este Y vamos a ver si ya me alcanza Tuviésemos tres de estos rojos Bailarines espectral Tuviésemos hidro a voraz Y luego todo lo demás de tanques No, no manches Nunca lo he hecho, la neta Pero nada más es cosa de pensarlo, eh Piti-san Que les metíamos Adiós No, ya ganamos Es que el ataque ya aquí Velocidad de ataque Es una exageración Inmensa, ¿no? ¿Qué onda, mancoji? ¿Por qué te vas, güey? Jaja Órale, me dio velocidad, güey Toma Jaja Ay, güey, empezando la torreta ¿Ven a este cabrón con las cartas? A la gama, güey Una verga, bicho puto Bien, o sea, pura velocidad Ay, güey, no te mueves No te mueves, no te mueves, no te mueves No te mueves, no te mueves Jaja, ups Ah, le doy a su pinche base, miren Ya no sobreviví, pero ya ganamos A huevo Qué bonito es lo bonito Y gané justamente en el momento Bueno, morí, perdón Justamente en el momento en que ganamos Pues bueno, amigos Hasta aquí dejo este episodio De League of Legends Espero que les haya gustado La verdad, estuvo más entretenido Que el de Katarina De la última vez Y pues sí Estuvo bastante cagado Con la velocidad de Sion Hay un momento En el que le metes Tanta velocidad de Sion Que ya no pega normalmente Ven que pega putazo Patada, cocazo Unos mamadas Así Tienen un momento Guau, escuchen La historia de Aram Bueno, hay un momento En el cual Tú nada más das patadas Así rompiendo Se ve bien cagado A ver, qué dice Nadie Excepto yo ¿Por qué nos dieron la historia? Se supone que Esta, la que cuenta Tienes que tener Ese personaje Para que te cuenten esto Bueno, banda Pues hasta aquí Dejo el episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Señores Bye, bye Bye, bye